Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Aquí en Asturias, lloviendo, a mares, con viento, con todo, hace un temporal tremendo Ya sabéis que a las 6 y media siempre hacemos un poco de resumen de lo que se está hablando en la tele Que sinceramente lo que se está hablando da pena, Ana María Aldón, la hija de Macoque que ha cogido un vapeador O sea, son temas así, ¿no? Pero yo creo que lo interesante va a pasar esta noche en el mundo del corazón, en mi canal, en nuestro directo Porque va a estar Evita Dinamita, va a estar Maika Vasco, va a estar Cris, Lely creo que también, Sorcotilla, Amadora Última Hora Vamos a hablar, señores, de lo que está pasando en redes sociales, la vergüenza nacional de lo que ha pasado con Marta Riesco, ¿vale? Que parece que no sabe estar sola, parece que cuando está sola brota, ¿no? Y también de las difamaciones y los bulos que se están contando Llega un momento en que yo siempre me callo por precaución muchas cosas, muchas noticias, muchas informaciones Pero ya estoy harto de que la gente invente y retuerce cuando han quedado expuestos de que los troleros, los mentirosos Los que no han dado una en todo ese tiempo han sido los demás Esta noche va a venirse un directo que va a dejar a la gente con la boca abierta de todo lo que está pasando Y de cómo han sido engañados, de verdad Y cómo siempre hemos tenido razón en todas las informaciones Fuimos los primeros en decir que había una pareja, fuimos los primeros en decir que supuestamente había cuernos Hemos sido los primeros en decir que Olga Moreno no tenía buena relación con la otra parte Y ahora toca terminar lo que empezamos Nos vemos en esta noche a la hora de siempre, 9 menos cuarto, si puedo primero incluso Y prepararse, prepararse porque vienen curvas Chao, chao